Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? Hoy tenemos una clase con sinónimos de poco. Para no decir siempre, poco, todo el rato. Eso está muy bien. Creo que te has quedado corto, la clase de hoy es extraordinaria. Hola amigos y amigas estudiantes de Spanish from Spain. Yo soy Reyes, sí, ese soy yo, Reyes. Y la verdad es que es muy aburrido decir siempre lo mismo. ¿No os pasa que a veces siempre utilizáis las mismas palabras, palabras comunes, de uso frecuente? ¿Y qué pensáis? Siempre digo esa palabra, ¿no? Siempre digo poco, poco, todo el rato digo poco. Es que no hay más palabras. Bueno, a veces nos sentimos un poco frustrados o nos enfadamos un poco porque siempre usamos las mismas palabras. Así que me he dicho, Reyes, haz un vídeo enseñando palabras que podemos utilizar en lugar de poco. Para no estar todo el rato diciendo poco. Siempre decimos poco, es una palabra ordinaria, común. Así que os voy a dar algunas palabras para usar en lugar de poco. ¿Empezamos? Pues vamos al lío. Una palabra que puedes sustituir a poco y que vais a encontrar un tanto extraña, a lo mejor la habéis escuchado y habéis dicho. ¿Cómo? Porque la palabra es algo. ¿Cómo? ¿Cómo algo puede sustituir a poco? Si algo es una cosa, ¿no? Sí, sí, algo es una cosa. Pero también lo utilizamos, también hace la función de adverbio cuando lo utilizamos antes de un sustantivo. Por ejemplo, tú eres... antes de un adjetivo. Mirad, tú eres un poco... gandul. No, no te gusta trabajar. Yo puedo decir también, tú eres algo gandul. Un poco, quiero decir, ¿no? Son las siete. Es algo tarde. Quiero decir que es un poco tarde. Algo, puede funcionar como sustituto de poco. Algo listo, algo independiente, algo tarde, algo pronto, funciona. ¿Vale? Primer sustituto que usamos mucho, además, los nativos es algo. Ligeramente es otro adverbio que podemos sustituir por poco. Estoy un poco cansado. Bueno, pues en lugar de decir todo el tiempo poco, digo ligeramente. Estoy ligeramente cansado. Es exactamente lo mismo que poco. ¿Vale? Así que, bueno, ya sabéis, otra palabra. En lugar de decir poco, podemos decir ligeramente. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, voy a ponerme esta camisa que me gusta mucho, esta camisa. Lo que pasa es que es un poco, ya me está un poco pequeña, porque he engordado, ¿no? Yo diría que está ligeramente, ligeramente, solo ligeramente pequeña. De aquí de atrás, no me la abrocho, porque cuando me la abrocho, me tira, ¿vale? Me tira la espalda y me está ligeramente pequeña. Un poco, no mucho. Todavía me la voy a poder poner. Lo que pasa es que, si engordo un poquito más, ya no estará ligeramente pequeña. Ya me estará pequeña, y no me la pondré poner. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que comprarme otra camisa o ponerme a dieta. Siguiente palabra que vamos a ver, adverbio, sería un tanto, un tanto. Este también es peculiar. A lo mejor os suena, a lo mejor lo habéis escuchado, o a lo mejor os ha extrañado escucharlo. Ya habéis dicho, ¿cómo? ¿un tanto? Sí, podemos decir un tanto. Por ejemplo, estoy un tanto preocupado por las notas de mi hijo, porque este año no ha sacado buenas notas. Estoy un tanto preocupado. No son muy malas, pero no son buenas tampoco. Estoy un tanto preocupado. Ha bajado, bueno, ha bajado los resultados. Sus resultados han bajado. Y esto hace que esté un tanto preocupado. ¿Veis cómo utilizo la expresión? Un tanto, que es un sinónimo de un poco. Puedo decir también, claro, estoy un poco preocupado. Estoy un tanto preocupado. Y las dos funcionan a las mil maravillas. Ey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Yo, un poco mal. Estoy un poco desmotivado. Estoy un tanto desmotivado. Tengo que estudiarme estos tres libros para mañana. Mirad, qué tochos, fijaos, eh. Madre mía. Mirad, mirad, es una locura. Estoy un tanto desmotivado, porque yo creo que el examen de mañana me va a salir fatal, fatal. Bueno, os dejo, no me entretengo, que tengo mucho que estudiar, ¿eh? Venga. La siguiente palabra que vamos a ver es un adjetivo, es el adjetivo insignificante. Algo insignificante es muy pequeño, o no tiene valor, no tiene... bueno, no es importante, es insignificante. Y, bueno, como es un adjetivo, no puede sustituir. Y como es diferente el matiz, no puede sustituir al cien por cien, es decir, no podemos sustituir poco por insignificante, como sí podemos sustituir poco por un tanto, por ligeramente, o por algo. Pero es otra manera, a veces, dependiendo cómo la utilicemos, es otra manera de sustituir a poco, de no decir poco. Por ejemplo, hay poca distancia de mi casa al colegio de los niños, hay poca distancia. Pero también puedo decir, la distancia es insignificante. Es una forma de sustituir a poco, de no decir poco. La distancia es insignificante. Es decir, que es pequeña, que es corta, en este caso, que es lo mismo que quiero decir si digo que hay poca distancia. O sea que, a veces, cambiando un poco el orden de las palabras, cambiando algunos verbos, algunas posiciones, pues, podemos también utilizar como sinónimo de poco, la palabra insignificante. Casi lo digo, casi lo digo. Bueno, pues eso, que también podemos utilizar como sustituto de poco, insignificante. La última es mi favorita, es mi favorita, porque equivale a poco, pero vamos a utilizar un verbo, de hecho, una expresión idiomática, un verbo, que es quedarse corto. Si nos quedamos cortos, es que no es suficiente. Yo digo, hay poca comida, hemos comprado poca comida. También puedo decir con el verbo, nos hemos quedado cortos comprando comida. ¿Veis? Nos hemos quedado cortos comprando comida, no hemos comprado comida suficiente. En otras palabras, hay poca comida. Esta es una expresión nativa, común, todos la utilizamos y le va a dar un toque a tu español, pues, muy de España, ¿no? Bueno, de hecho, es que estamos en español desde España. Spanish from Spain. Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a ver? Hoy tenemos una clase con sinónimos de poco, para no decir siempre, poco, todo el rato. Eso está muy bien. Creo que te has quedado corto, la clase de hoy es extraordinaria. A ver, chavales, que con la tontería de hacer el vídeo, no me he acordado que tenía que despedirme, ¿eh? Y me despido ahora. Bueno, palabras que pueden sustituir a poco. Para no decir siempre lo mismo, ¿eh? Para, bueno, utilizar sinónimos, es una palabra muy común, la vamos a decir muchas veces, pues, utilizamos otras palabras. Que nada, que ha sido un placer enseñaros, que os quiero un montón, le dais al like, compartís y os suscribís y nos vemos muy pronto. Cuidaos. Chao. La vida puede ser maravillosa. Que tengáis una semana estupenda. Chao.